Alerta Estados Unidos de América. El explosivo audio de Donald Trump que lo pone contra las cuerdas, habla de Irán. Amigos, el expresidente de Estados Unidos Donald Trump reconoció tener en su posesión al menos un documento clasificado en 2021, según una grabación de audio que fue publicada este lunes por varios medios estadounidenses. En el audio, que fue publicado primero por la cadena CNN, se escucha al exmandatario 2017 a 2021 hablar con varias personas, entre ellas miembros de su equipo, sobre un documento clasificado con información militar. En la grabación, de poco más de dos minutos, se escucha al republicano decir que podría haber desclasificado los documentos cuando estaba en la Casa Blanca, pero no lo hizo. Cuando era presidente podría haberlos desclasificado, pero ahora ya no puedo, dice Trump, que además señala que el documento, al que atribuye al Departamento de Defensa, hace referencia a Irán. La grabación tuvo lugar el 21 de julio en el Club de Golf de Trump en Bedminster, Nueva Jersey, y su contenido ha sido citado en la acusación que presentó el Departamento de Justicia a finales de marzo. Sin embargo, es la primera vez que se hace público. Esta filtración llega pocos días después de que el fiscal especial encargado del caso de los documentos clasificados hallados en la residencia de Trump, Jack Smith, pidiera retrasar el juicio hasta diciembre. En un documento judicial entregado en la noche del pasado viernes, el gobierno estadounidense solicitó la extensión argumentando que el caso tiene que ver con información clasificada, por lo que hará falta que la defensa obtenga las autorizaciones de seguridad requeridas. El martes, la jueza principal del caso había ordenado que el juicio con jurado se celebrara a partir del 14 de agosto en Fort Pierce, a 208 kilómetros de Miami. Trump fue acusado en los tribunales de Miami de 37 delitos federales penales por el mal manejo de documentos oficiales. De los 37 cargos imputados, de los cuales Trump se declaró no culpable, 31 son por retener deliberadamente documentos relacionados con la defensa de Estados Unidos, pero también está acusado de obstruir la justicia y de ocultar de manera corrupta documentos o registros. Algunos de esos delitos son punibles con un máximo de 20 años de cárcel y una multa de 250 mil dólares. ¿Qué dice Trump en la grabación? De acuerdo con CNN, en la grabación hay un momento cuando Trump parece indicar que tiene en sus manos un documento secreto del Pentágono con supuestos planes para atacar a Irán. Estos son los documentos, dice Trump en la grabación de audio, en una reunión con personas que serían de su equipo. En el audio, de dos minutos, el expresidente Trump y sus asistentes bromearon sobre los correos electrónicos de Hillary Clinton después de que el exmandatario manifestara que el documento contenía información secreta. Los jueces colombianos que tienen en sus manos los líos legales de Donald Trump Hillary imprimía eso todo el tiempo, ya sabes, sus correos electrónicos privados, dijo un miembro del personal de Trump, según CNN. Ese medio también señaló que Trump afirmó, estas son personas malas y enfermas, mientras que un asistente afirma que hubo un golpe contra Trump. ¿Y tú dime qué opinas?